Y este día lunes, recordemos, va a entrar a la etapa de transición. Está en estos momentos hablando el alcalde Cártel. Vamos a escucharlo. Tanto el otro centro comercial como este han tenido conductas ejemplares. Como en otros momentos lo hemos criticado, en este momento tenemos que reconocerle que han sido profundamente responsables y solidarios. Claramente, el atractivo que generan los malls, que son las nuevas plazas de armas de las ciudades, donde la gente no solo compra, sino se entretiene, van a pasar por un tiempo especial, en donde no se va a poder consumir comida, no van a estar los patios de comida abiertos normalmente, van a abrir solo algunas tiendas y progresivamente va a volver a estar completamente funcionando este centro comercial. El alcalde Rodolfo Cártel se refiere entonces a esta etapa de transición. Se va a abrir el Mall Florida Center y también el Mall Plaza Vespucio. En este recinto, el Mall Florida Center lo va a hacer para un aforo de 3.500 personas, que es la mitad. Escuchamos ahora al alcalde que está hablando sobre estas medidas que se están adoptando. Eso es exterior, al exterior de los centros comerciales, es tuición de la Municipalidad, Carabinero y la Fuerza Armada, mientras dure el estado de sección constitucional. Y en ese sentido tenemos dos elementos fundamentales. Un batallón sanitario, consistente en 200 estudiantes de distintas áreas de la salud, que van a estar tomando la temperatura, suministrando mascarilla, entregando alcohol gel, pero por sobre todo, educando a la gente para este desafío que es tremendo. Los floridanos el día lunes estamos a prueba, no el alcalde, los floridanos. Si nos va a pasar como Concepción que salimos desde el confinamiento y en dos semanas tenemos que encerrarnos, no podemos maquillar que hemos fracasado. Si en cambio demostramos que no siendo la comuna más rica de Chile, ni la más poderosa, somos la más ordenada y la más responsable y por sobre todo, la más solidaria, este desconfinamiento va a ser un éxito. Vamos a actuar con mucho corazón para ayudar a la gente, pero con mucha firmeza también para cerrar cualquier local comercial que implique aglomeración. Por tanto, como está a mi espalda, ustedes después lo podemos mostrar, el paradero 14 va a permanecer cerrado entre las 8 y media de la mañana y las 4 de la tarde. Sabemos que se van a generar problemas, sabemos que muchos automovilistas van a estar enojados, pero tenemos que entender que el bien superior de la salud de todos está siempre primero. Entre 8 y media y 4, básicamente, solo el transporte público podrá pasar por Vicuña y Maquena y eso permitirá que las grandes calles y avenidas del centro de la Florida se peatonalicen y con eso evitamos lo que vimos, por ejemplo, en el barrio Meix o en el centro de Santiago. Es una medida práctica a fin de que este desconfinamiento sea un éxito. Hay muchos que preguntan si teníamos que estar encerrados hasta que aparezca la vacuna. Es fácil decir que sí, pero la verdad es que no puede ser. Tenemos que adaptarnos a esta situación con muchísima responsabilidad, con muchísimo cariño, entre todos, de modo tal de no tener un rebrote. Y esto implica distancia social, lavado de manos, obedecer a la autoridad, respetar a la policía y carabineros, también a las Fuerzas Armadas y colaborar con los municipales, que no estamos para joderlos, sino definitivamente para cuidarlos. Alcalde, con respecto a las fiscalizaciones, quizás la situación más compleja es lo que tiene que ver con Límite y con Puente Alto. Puente Alto es una comuna que no pasó a transición mucho. Se cuentan ahora sobre el límite que hay entre la Florida, Puente Alto, el tránsito vehicular que se genera ahí, y también sobre el comercio ambulante que podría empezar a funcionar a raíz de esta etapa de transición acá en la comuna. En la región metropolitana, ¿qué pasa con eso? Esa es pregunta de examen de grado, así que es una pregunta larga. Respecto a lo primero, quiero ser súper claro. Nosotros no vamos a levantar un muro sanitario con ni Puente Alto ni con nuestros hermanos de La Pintana. A nosotros no nos gustan los guetos. No creemos que seamos ciudades distintas. Pero evidentemente vamos a tomar las medidas sanitarias para evitar el contagio. Y en eso fundamentalmente tiene que ver la autoridad militar, que está a cargo de la excepción constitucional, y carabineros de Chile. Tenemos límites en la zona de Diego Portales, en Avenida La Florida y en Vicuña Maquena, con Puente Alto, pero me preocupa fundamentalmente la Pintana. La Pintana no puede ser abandonada a su suerte. Y evidentemente ellos necesitan el paradero 14 para atenderse en salud, para poder adquirir sus servicios financieros, para poder pagar sus cuentas, porque su centro, el que tenían, básicamente fue arrasado el 18 de octubre. Nosotros vamos a recibirlos con los brazos abiertos, pero también les pedimos a los pintaninos, les pedimos a los puentes altinos, que nos colaboren como si fueran florianos, porque finalmente somos tripulantes de una misma nave, que si no la cuidamos entre todos, se hunde. Respecto de los delitos, claramente hay un fracaso brutal de parte del Estado Central, de la política de seguridad del Estado y de los tribunales. Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene que ver con las municipalidades, ni tampoco tiene que ver con los vecinos. La gente paga impuestos, cumple con su deber, trabaja honradamente, mucha de ella está cesante, y los delincuentes han convertido en verdaderas empresas del delito. Quiero ser enfático en algo que he dicho en más de una ocasión. Vamos olvidándonos de ese mito de que esto ocurre porque en Chile hay hambre. Los delincuentes no tienen hambre. Los delincuentes son unos sinvergüenzas. Los delincuentes no es que estén sin trabajo, eligen el delito. Por tanto, los tribunales tienen que actuar con mucho más firmeza, porque a tu pregunta lo que resulta increíble es que cuando se detienen a estos delincuentes el prontuario son de 24 causas, 30 causas, 4 homicidios, y nadie se escandaliza, absolutamente nadie se escandaliza. Y la respuesta es muy clara. ¿Por qué? Porque le pasa a la gente pobre, porque le pasa a la clase media. El país completo ha estado conmovido y ha discutido toda la semana respecto a la prisión preventiva de una persona que sale en la televisión. Y su familia está viviendo una tragedia tremenda, sin duda, y nuestra simpatía con su familia. Pero esa tragedia de dolor la viven los chilenos normales todos los días. Y para ellos no hay ni una sola solución. Carlos Carter daba cuenta entonces de este plan que se ha puesto también en la comuna, además de las medidas sanitarias que están realizando las autoridades. Nos vamos a quedar muy atentos acá en el Mall Florida Center y ya le estamos contando novedades de lo que está pasando acá en la comuna de la Florida, Andrea. De todas maneras, Pablo, muchas gracias por la información.